Nunca, no cabe nuevo mi piel, como ha pasado tan despacio, ese momento que te has ido, se ha hecho tan largo, que te pido que pudieras no volver a estar aquí. Te he echado de menos, tengo tantas cosas que decirte, mejor que sea ahora que dejar que llegue un día, aunque no tenga la oportunidad, sé que son solo palabras, pero las quiero decir, no tengo sitio pa' guardarlas, que ellas quieren vivir en ti. Quiero decir que te siento, que estás tan dentro de mí, que no existe un solo momento. Desde que dudaste en mi vida, que haya tenido alguna duda, de que es justo aquí, donde quiero pasar mi vida, junto a ti. Junto a ti.